Salmón ahumado Hola cocineros, hoy vamos a preparar salmón ahumado Es una forma muy sencilla de preparar el salmón que nos va a permitir el conservarlo durante un tiempo y que además va a tener un resultado realmente exquisito y delicioso Vamos a ver los ingredientes que vamos a utilizar El ingrediente principal es el salmón, que podéis comprar o bien en piezas limpias o bien entero Si lo compráis entero, pedirle al pescatero que os quite las espinas y la piel Con las espinas, como tenemos aquí, podéis guardarlas para hacer después un caldo de pescado Utilizaremos sal, es una sal intermedia entre la sal de mesa y la sal gorda que se utiliza para asar Sería sal gruesa Utilizaremos azúcar Bicarbonato sódico Y un condimento que se llama sal ahumada Que es lo que nos va a dar el aroma de ahumado que va a tener el salmón Por último, una vez que ya esté preparado el salmón En el momento de filetearlo y prepararlo para guardar o para consumir Le añadiremos eneldo en polvo Y aceite de oliva Esta receta requiere varios pasos El primero será trocear el salmón para congelarlo El hecho de congelarlo es porque así lo podemos guardar para hacerlo cuando realmente a nosotros nos interese Y en segundo lugar, para prevenir lo que pudiera ser el anisakis El salmón suele venir todo de pistifactoría Y no suele tener anisakis Pero por si acaso para prevenir no pasa nada por congelarlo antes de prepararlo para consumirlo Ya que aunque sea ahumado realmente va a ser crudo El segundo paso Una vez que lo hayamos congelado Y después de descongelado sería ya el salado o el ahumado Para eso utilizaremos la mezcla de sal, azúcar y bicarbonato que hemos visto antes Cubriremos el salmón y lo dejaremos 24 horas con esa mezcla Una vez terminado el proceso de ahumado Limpiaremos la sal Pondremos el salmón, la pieza de salmón La pondremos envuelta en papel film Otras 24 horas en la nevera Y una vez transcurrido ese tiempo ya podremos pasar a filetearlo Y ponerlo con el aceite y el eneldo listo para consumir A continuación, lo dicho, vamos a trocear el salmón para guardarlo y congelarlo En piezas de este estilo de lomo Yo lo que os aconsejo es que la parte de la falda Que es esta que es más finita No la utilicéis para ahumar La podéis cortar y utilizarla o bien para consumirlo en fresco O bien para un plato que no necesite una presentación vistosa Como pueda ser un lomo o una rodaja O incluso para sushi Simplemente le damos un corte Y a la pieza principal del lomo Vamos a partirla, en este caso, en dos piezas Que congelaremos y utilizaremos después para ahumar Una vez que tengamos el salmón descongelado Prepararemos un recipiente que tenga un tamaño aproximado a la pieza que vamos a ahumar Para no malgastar la sal que vamos a utilizar para ahumar En un bol habremos preparado la mezcla de sal, azúcar, bicarbonato y sal ahumada Que vamos a utilizar para ponerle al salmón Empezaremos poniendo una capa de sal en el fondo del recipiente No tiene por qué ser muy gruesa la capa Pero sí que tiene que cubrir por completo el fondo del recipiente A continuación pondremos la pieza de salmón encima de esta capa Dejando un espacio más o menos uniforme por los lados Y por último iremos rellenando los espacios y cubriendo nuestra pieza de salmón Debe quedar completamente cubierta Que no se vea nada del salmón Y por último procederemos a tapar el recipiente de la forma más hermética que podamos Para que no se vaya el aroma de ahumado que tiene el preparado de la sal Y tal y como está lo pondremos en el frigorífico durante 24 horas Pasadas 24 horas en la nevera con la sal El resultado que obtenemos sería este Ahora lo que vamos a hacer es quitar la sal que tiraremos a la basura Lavaremos la pieza de salmón y a continuación la vamos a envolver en papel film Para guardarla en la nevera otras 24 horas Fijaros en el aspecto que queda en la sal que hay por debajo Que está completamente humedecida Esto es porque ha absorbido gran parte de la humedad del salmón Lavaremos la pieza de salmón con un poquito de agua fría Sin pasarnos, simplemente es quitarle la capa de sal que lo recubre Y a continuación lo secaremos con papel de cocina Para eliminar el exceso de humedad Y por último lo envolveremos en papel film Para tenerlo otras 24 horas en la nevera No hace falta ponerle peso ni nada Simplemente que esté así cerrado herméticamente Una vez pasadas las 24 horas en la nevera Ya tenemos el salmón listo para ser fileteado Tomaremos un cuchillo bien afilado E iremos haciendo filetes finos Estos filetes los iremos poniendo por capas en un recipiente Y por cada capa pondremos un chorrito de aceite de oliva No demasiado Y espolvorearemos con eneldo Así otra capa Y sucesivamente hasta que terminemos de filetear el salmón Una vez que lo hayamos terminado Lo guardaremos en la nevera Y lo tendremos en maceración Aproximadamente otras 24 horas A partir de ahí es cuando yo recomiendo Que lo empecéis a consumir Una vez que ha pasado aproximadamente un día en maceración Ya lo tenemos listo para consumir A continuación vamos a preparar un platito Para poder probarlo La forma de consumirlo puede ser así tal cual Con un poquito de pan tostado O bien formando parte de cualquier receta Que incluya salmón ahumado Pues ya tenemos listo el plato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!